Oye, y luego este fin de semana ya ves que como de telenovela, la Queen estaba en Juárez, yo vivo en Juárez, pero yo no estaba en Juárez, y entonces fue como una telenovela donde no nos pudimos encontrar, no muchachos, no pudimos encontrarnos la Queen y yo, no fui a su obra de teatro y luego ella iba de regreso, pero a Delicias, pero yo estaba en Chihuahua, pero luego sí se quedaba, iba y volaba en el aeropuerto de Chihuahua, y entonces me contaron, la gente que la vio en el aeropuerto de Chihuahua, pues me contaron, porque uno se entera de todo, de hecho hubo también un amigo que fue a la función acá en Juárez y me mandó el video y me mandó fotos, y pues, ¿qué creen? Que la Queen, evidentemente, pues es una mujer súper querida, súper amada por todos, y entonces estaba en el aeropuerto, según me platicaron, y que de repente llega uno de los chicos, yo creo que de los que acomodaban, acomodan maletas o algo así, la reconoció y fue y le pidió una foto, y la Queen súper amable le dijo, claro que sí, claro que sí, claro que sí, entonces se tomaron la foto, y ¿qué creen que pasó minutos después? Entonces, la gente que estaba ahí viendo esto, me dicen que se quedaron perplejos, porque llegaron 10 más, 10 empleados más aproximadamente, a tomarse la foto con la Queen, entonces, a diferencia de muchos famosos que luego cuando ya llegan muchos dicen, ¡ay, no, 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 yo no quiero fotos! ¡Ay, no me estén molestando! La Queen se tomó foto uno por uno, con todos, o sea, eso es lo que hace la gran diferencia de una verdadera estrella y de una mujer tan querida como es Victoria Rufo. Le dio foto a cada uno de ellos, que yo digo, pobre mi Queen, ¿no? Pues sí, pero pues dijo, ¡ay, estoy varada aquí! ¿Qué voy a hacer? Me voy a entretener con esto, a ver el que sigue. Pero fíjate, fueron 10 fotos de los empleados, pero ya le habían pedido como 15 o 20 la gente. ¿Pero sí salió o está varada todavía en Chihuahua? ¡Ay, no, no, sí se fue, sí se fue! Sí la vieron tomar el avión. Ok. Y luego me decían que porque anda en silla de ruedas. La Queen. Anda en silla de ruedas. Todas andan en silla de ruedas, también sirve a Pascal, pero no es porque andan en silla de ruedas, es porque las trayectos en el aeropuerto. Yo pienso que es eso, porque la gente me empezó a preguntar, oye, pero es que vi a la Queen en silla de ruedas. Porque es que la gente luego, también a Ari Boroboy mandaron un mensaje de que se lo encontraron en el vuelo y no sé qué. No, yo creo que más bien es que son tan largas las distancias que pues dicen, ay, ¿sabes qué? En silla. Una sillita. Sí, como dices tú, la Pascal. La Pascal no anda en silla de ruedas todo el tiempo, solo en el aeropuerto. Claro. Pues si yo quisiera, yo ya también voy a fingir. Pues que no necesitas fingir, nomás dices quiero silla de ruedas. Necesito una silla. Porque en serio, ya a veces dices, cuando sobre todo los vuelos a Juárez en la segunda terminal, muchas veces te lo ponen hasta el último. Y ahí vas tú con la maleta y con todo. Y llegas sin aire. ¿Sí o no? Sí, nos ha pasado. Sí, claro. Entonces, pues parece que eso es lo que pasó con la Queen. Para que las fans ni se preocupen. La Queen seguramente está bien. La silla de ruedas es lo de hoy. Ajá, exacto. Bueno, siguiendo con anécdotas, es que yo este fin de semana, chicos, lo que es tener vida social. O sea, yo este fin de semana, como si tuve vida social, me enteré de cada cosa, pero por aquí, pero por allá, pero porque ya había fulano, pero porque ya me topé a Sotana. Y entonces me contaron de Pablo Montero. Me platicaron. Y también anduvo por aquí. Anduvo aquí también, en todo Chihuahua. Se presentaron en tres ciudades del estado. Entonces, y, pero me contaron que en Torreón, ya ves que él es de Torreón, pues que en Torreón, los de los restaurantes, así como los que boletinen en los casinos, pues boletinaron casi casi a Pablo Montero. Ahí viene el Malapaga. Exacto. Que todos están ya con miedo cada que llega a su tierra y que llega a un restaurante, le empiezan a decir, oiga, pero sí va a pagar, ¿verdad? No, sí, 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 pago. Oiga, pero aquí el pago es por adelantado. Ah, no, pues mejor me voy, dice Paulito. Es que dicen que se ha ido sin pagar, no tienen la cuenta de cuántos restaurantes lo ha hecho. Porque no paga, que no le pagan bien a él. Ni en bares. En bares. Que acostumbra siempre a decir, no, no, no. Soy famoso. Y se va, se va supuestamente al baño y de repente ya no está en el lugar. O sea, los restaurantes y bares de Torreón le tienen terror a Pablo Montero. Lo tienen boletinado. Porque además llega y no crees que son cuentas de que se toma una cerveza y un platito de comida, ¿no? O sea, se avienta sus muchas, muchas cervezas, tequilas y todo. Y sobre todo antes, ¿no? Ahorita él ya trae un chip para no beber alcohol, pero antes sí bebía y supongo que pues para llenar ese queer power necesitaba hartos litros de alcohol. Pues yo creo que ni al McDonald's lo van a dejar entrar. Ya no lo dejan ni al McDonald's. Ya ni por el café. Ni aquí en los burritos. No, ya ni. Vámonos. Ni en los burritos ahí de la esquina. Ni el carrito de las tripitas. No, ya no. Corran. Corran. Ay, cómo soy chismo. ¿Verdad que sí? Ajá. Dice el Charly, yo voy a comprarme una silla de ruedas para que mi vato me traslade de un lado al otro en el aeropuerto. Él ya empaquita la del barrio. Empaquiro la del barrio. Es que Paquito también ya siempre... Oye, pero pobre, pobre Verna, ahí empujando la silla de ruedas. Porque así que digas que el Charly es una vara de nardo, no es una vara de nardo. Entonces va a estar muy pesado. Piden silla de ruedas para abordar primero y luego salir primero, dice Luis Baltierra. Bueno, ellas yo creo que les dan el pase, ¿no? Sí, porque siempre van en primera clase. Yo más bien creo que sí es por lo de las... Por la caminada. Sí, pues es que sí, sí te cansas. Sí, cansa mucho. Y además ellos que viven en aeropuertos, imagínate lo cansado que... Imagínate siempre estar caminando y caminando en los aeropuertos. Llega un momento que se hartan, yo creo. Deberían de permitir los patines o las patinetas ahí adentro. Los patines. ¿Cómo no? Y ahí todos rompiéndose el hocico en... Bueno, pues también que hagan unos carrilitos. Esto es para los patines. Ya he pedido demasiado. Los que usan, sí, ya pasan más rápido en todas las líneas del aeropuerto, dice Anitta. Ay, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿no? Ponte una peluca como la... Y queso, diría Ninel Conde. Y queso. Y la queso, ¿cuál queso? No, ella dice y queso. Ah, no, no. No la criticamos aquí el viernes. No vio la novela. Pues no. Bueno, mira, tenemos encuesta este día, dice... Y ha estado muy comentada aquí en el chat. ¿Crees que Arad de la Torre es agresivo? Más de 2.700 votos. El 95% cree que sí. El 5% dice que no. Que no, que no, que no. O sea, va ganando el sí. Yo también voy con el sí. ¿Tú? Pues es que he visto lo visto. Y según los antecedentes, yo creo que voy con el sí. Bien obvio, ¿no? El sí. Él. Bueno.